Y nosotros venimos denunciando una situación en donde se ha violado los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad. Y así como todos los vecinos que vivimos ahí, porque se ha dado el permiso de actuar en un salón social donde hay una música estridente. Los vidrios de nuestras casas retumban viernes, sábado y domingo. Las fiestas también son entre semana. Hubo el día 12, hubo una. Ayer hubo un desayuno y entonces no podemos vivir. No podemos. Se han robado nuestra tranquilidad. Y sobre todo se están lesionando los derechos a la salud que marca la constitución política, que el gobierno del estado tuvo bien a publicar en el caseta oficial del 2015, donde se anunció con bombos platilla, donde los niños con discapacidad tenían derechos también. Se ha violado este derecho porque tenemos un vecinito de solo 5 años de edad que también tiene autismo. Y ellos tienen una condición en donde no soportan, tienen una hipersensibilidad al ruido. Cuando el niño llega, cuando son las fiestas, el niño tiene que ser literalmente sacado de su casa. Se va viernes, sábado y domingo a casa de su otra abuela porque el niño no puede vivir ahí. El niño se estresa, tiene ataques de ansiedad y todo esto es violado por la misma autoridad que está dando las situaciones y los marcos legales para que se respeten. Y la misma autoridad los viola otorgando permisos en donde no debe de haber salones. ¿En qué tiempo tiene el salón? Inicialmente estamos en Lucas Martín, en el fraccionamiento Lucas Martín. En el fraccionamiento Lucas Martín hay un salón que se llama La Criolla, pero está dentro de una hacienda, que es un salón que está bien ubicado. No se oye el ruido porque está dentro de una zona de margen. Las viviendas están bastante alejadas. Este salón está construido en una plaza, pero primero fue un centro comercial, que nosotros nos pidieron las firmas a los vecinos, dimos las firmas con toda situación, no hay ningún problema. Pero de repente se cerró el centro comercial y se abrió un salón social. No nos pidieron firmas hace como un año aproximadamente. Nosotros hemos estado con esta situación, no nos han hecho caso, eso mandan a los inspectores, pero los inspectores solamente hacen actas. Pero no hay una respuesta, no hay una resolución. Y nuestros jóvenes, mi hijo que tiene 18 años también con autismo, él no habla, él solamente se tapa a sus oídos. Ya por la edad ha tenido mayores de tolerancia al ruido, sin embargo, él se aísla e interfiere en su situación en la que estamos tratando. Pero el niño de 5 años es una situación insoportable, no es posible.